¡Suscríbete al canal! Que participen y se agachen, nos agachamos todos, allá por Cerrito, por Carlos Pellegrini, a ustedes en el balcón de la Nueva de Julio, ahí los amarillos por favor, todos abajo, todos abajo, todos abajo, prepárense para saltar, se van a dar cuenta, va a venir el momento de saltar, todos abajo, se siente, se vibra, se huele, bienvenidos a los Juegos Olímpicos del Juego de Buenos Aires 2018. ¡Gracias a todos por estar compartiendo esta noche inolvidable! Vamos a vibrar y a vivir de un momento muy especial, con alguna sorpresa, esta fiesta es para ustedes, para que participen, para que se sientan parte, para que le mostremos al mundo. Y los libres del mundo responden ¡Al gran pueblo argentino salud! 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 ¡Al gran pueblo argentino salud salud! ¡Al gran pueblo argentino salud! ¡Al gran pueblo argentino salud salud! ¡Al gran pueblo argentino salud salud! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!